Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba, y arriba